Te pido que me miras un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivirlo podría Salud, salud Salud a todos Salud a todos Querida fiesta Te pido que me miras un poquito más Y al mirarme comprenderás Te pido que me miras un poquito más Y al mirarme comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivirlo podría Que te quiero, que te quiero Vamos a la gente allá al fondo Vamos a las chicas allá al fondo Arriba, arriba, arriba las chicas El hombre nos acompaña Y salta de Tucumán Vamos a las chicas allá al fondo A todos los amigos Y a todos los amigos Y a todos los amigos Que ya se vengan a acertar En esta noche Primera noche Acá en Las Trancas Podría que ser Vamos ahí Ya tenemos fan club Vamos Arriba las chicas ahí Los momones Y ahora que te matas No hay ningún rencor Y ahora el corazón Me tocó perder Y que no es llorar Como lo hiciste hacer Y ahora el corazón Solo sé qué hacer No hay ningún rencor De los que he secado Por partir Sé que sufriré Sé que lloraré Pero en mi pecho Ya no habrá rencor Ya no habrá rencor No hay ningún rencor No hay ningún rencor Vamos aquí mañana el domingo Mi amor, mi amor, mi amor Yo estoy en tu corazón Oh, oh cariño Te grabando una espía En mi corazón Oiga con la voz Oh, cariño Te grabando una espía En mi corazón Hoy ya nos enamoramos, a ver Las enamoradas Eso, eso Arriba, arriba, arriba Vamos ahí Se han cansado Se han cansado Vamos a seguir Vamos a presentar a nuestros músicos Vamos a ver en el bajo Nuestro amigo Jarsito, a ver Que se escuche, que se escuche Y los tribunales Javito Y la batería Nuestro amigo David Y los güero Nuestro amigo Natividad Es popular, Renate, a ver Haciendo esos pasitos Y nuestras chicas Valentina y Juliana 15 añitos Jovencita es ella En la movida tropical Vamos a seguir bailando Vamos a seguir bailando Y eso, 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 eso Y no esos pasitos Me olvido, a ver Vamos a tener permiso Bueno más Mañana Mañana A cocinar A cocinar Como dicen Como dicen Como dicen Como dicen Como dicen No, yo como Frank Raya Seguimos Seguimos de pista Vamos a ir Arriba la gente 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 Y continuamos Continuando Los pasos triosos Con baile popular como tiene que ser y vamos con todos los turistas para la santa para nuestros amigos de la florida hacia allá vamos eso, salud, salud yo quiero ver las manos arriba yo quiero ver las manos arriba de todos los vineros y todos los solteros solteros, solteras, arriba, arriba, arriba vamos ahí la gente del medio ahí venimos otra, otra hacia el fondo las chicas abran las chicas solteras las chicas solteras ¡Uy! 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 ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila las placas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Baila, baila! Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver las palmas arriba ¿Dónde están los hinchas de River? ¡Los hinchas de River! ¡Baila, baila, baila! Y los hinchas de Boca ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Vamos ahí, vamos, 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 la pista tropical, carma, carma tropical, carma a las trancas, vamos mi gente linda, que son, que son, ¿Viste? Vamos a bailar toda la noche, como tiene que ser, arriba, 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 ¡Qué robosa pista! ¡Estamos en las tracas! ¡Eso! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Qué bella! ¡No puedo con las que vivas! Seguimos, seguimos arriba, arriba ¿Dónde están las chicas? Yo les pregunto a las chicas ¡Hay hombres! ¡Hay hombres! ¡Cup! ¡Subimos arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a ver! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Y haciendo la premia! ¡Lieve la independencia! ¡Arriba! ¡Lievo México! ¡Lievo México! ¡Justo en las presas todavía! ¡Se llevamos, seguimos! ¡Lievo el Aggregio organize! No te quise de calor en tu presencia ¡Vamos a la gente de Tucumán! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡Valecina! ¡De corazón! ¡Valecina! ¡Valecina! ¡Vamos! 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 ¡Que viva la patria! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que bailamos toda la lucha! ¡Iso, Iso, Iso! ¡Vamos Balintina! ¡Iso, Iso, 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 Iso! ¡Iso, Iso, Iso, Iso! ¡Vuela, vuela! ¡Saluda a todos los gauchos! ¡Lo que están tomando! ¡Salud, salud! ¡Y que siga, que siga! ¡Que siga aquí! ¡Vuela, vuela! ¡Iso, Iso! ¡Vamos ahí! ¡Eso gauchito bailando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Acá todos bailamos! ¡Acá todos bailamos! ¡Y el que no baila! ¡Es un dominado! ¡Fue, fue, fue, fue! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡La Guayla Vida! ¡La Guayla Vida! ¡Qué bonito, querido! ¡Listo, quito! ¡Vamos ahí! ¡Caremos ahí! ¡Listo, Iso! ¡No se canse, no se canse! ¡Rubo! 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 ¡Listo! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba las manitos! ¡Los finitos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Rubo y filo en el corazón de Cumbia! ¡Rubo y filo en el corazón de Cumbia! ¡Vamos! ¡Los finitos, los finitos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos los muchachos! ¡Yo quiero ver a los muchachos de los músicos haciendo el pasito! ¡Haciendo el pasito! ¡Vamos los muchachos! ¡Vamos a hablar de corazón de la música! ¡Vamos a hablar de los familiares! ¡Vamos! ¡Vamos en señas libre! ¡Vaya, vaya! ¡Han habido Juan Carlos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Organ Global! ¡Han habido bro ko! ¡Oh! comics! ¡Oh! ¡Qué hermosa fileta! ¡Una bailarina! ¡Vamos a hacer por bailarina! ¡Se acorde! ¡Se acorde! ¡Lleva! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Arriba los argentinos opuliones! ¡Vamos a bailar todos juntos! ¡Arriba! 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 ¡Rua, la gente de las flanjas! ¡Arriba! 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 ¡De la gente de Jardín! ¡De la gente de la Jardinaria! ¡Vamos! ¡Viva, viva, viva! ¡La gente de Andra!